Si estás viendo este vídeo es porque quieres conocer un poco más sobre lo que es la mentalidad de víctima y cómo desarrollar una mentalidad proactiva. Tengo buenas noticias para ti, mi nombre es Carlito Fluito y soy un psicólogo especializado en psicología positiva y espiritualidad y hoy te voy a explicar las características de una persona que tiene una mentalidad de víctima, que puede ser tú o puede ser alguien de tu entorno, quizá alguien te haya compartido este vídeo porque haya detectado alguna de las cosas que te voy a enseñar en tu conducta o puede que quizá tú estés encontrado este vídeo y quieras compartirlo con alguien. Y bienvenido porque los síntomas de la mentalidad de víctima es que te sientas impotente o indefenso, como yo no puedo hacer nada porque esto me pasa a mí o yo no puedo cambiar esta situación. En la mentalidad de víctima existe un componente súper importante que es la vida te pasa a ti en vez de la vida te pasa por ti cuando uno ya toma responsabilidad. Pero no nos vamos a avanzar porque lo siguiente es que te enfocas en la negatividad si tienes una mentalidad de víctima. Las personas con una mentalidad de víctima están enfocadas en todo lo que va mal, todo lo malo en la vida. Se menosprecian. Ay, ¿por qué hago esto siempre mal? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Qué tonto soy? ¿Por qué no puedo aprender? ¿Por qué me cuesta tanto hacer esto? Y te hablo de que hoy mismo he estado haciendo terapia con una persona y hemos llegado al punto en el que esa persona era víctima de sí mismo. Era de no, pero es que intento hacer una cosa, pero es que luego yo no puedo, pero es que quiero hacer la otra. Es como de no, no. O sea, es que ya. O sea, ya. Se acabó. Tu vida puede cambiar, tu realidad puede ser completamente diferente si tomas responsabilidad sobre quién eres y dejas de actuar como una víctima. Y en vez de menospreciarte, que puede que lo hagas de ahí lo hago todo mal, pues te empiezas a valorar un poquito más. Quedarte atascado en el pasado. Ay, si hubiera hecho, y si hubiera hecho. ¿Sabes qué? Yo estuve arrepintiéndome, arrepintiéndome durante un año, más de un año, una decisión que tuve una noche, que fue quedarme o no quedarme a dormir con una chica. Me fui a casa, pensaba que era el mejor y luego estuve durante años y años y años arrepintiendo, arrepintiéndome de aquello. ¿Era una víctima? Sí. ¿Estaba atascado en el pasado? Sí. Tengo buenas noticias para ti. Imagínate que acabas de nacer y todo tu futuro es tu vida. Bienvenido al presente. Así que todo lo que tienes delante de ti son cosas que te van a pasar en el futuro. Y cuanto antes sanes e interiorices tu pasado y te des cuenta de que a partir de ahora tienes infinitas posibilidades para hacer lo que quieras con tu vida, bienvenido a tu nuevo presente. Culpar al mundo. Es que todo va mal. Es que la gente. Es que el gobierno. Es que los países. Tío, mira a tu alrededor. Estás probablemente en una habitación, mirando un teléfono móvil, una pantalla. Esa es tu realidad ahora mismo. Y el resto de cosas son circunstancias que podrás ir cambiando poco a poco según vaya aumentando tu ámbito de influencia. Por lo demás, ya está. No hace falta que te preocupes demasiado. Deja de ver las noticias. Si quieres estar al día, verás las noticias. Vas a encontrar mucha basura y mucha mierda en las noticias. Ser consumido por los problemas. Es que tengo que hacer esto, es que lo otro, es que todo me va a saber y es que no sé qué. Vale, fantástico. Pues vamos a activar un pensamiento orientado a las soluciones y vamos a tomar acción respecto a qué situación está afectando negativamente tu existencia y cómo podemos revertir esas consecuencias para tomar acción y conseguir unos efectos positivos. Y sentirse estafado, engañado. Es que me han hecho esto, es que la gente, es que nadie se preocupa por mí, es que no me quieren. Es como de tío, ya está. A veces se pierde, a veces se aprende. O no, a veces se gana y a veces se aprende. O sea, la pérdida es parte de esa mentalidad de víctima. Y si sientes que siempre estás perdiendo, pues a lo mejor es hora de A, revaluar tu comportamiento. B, revaluar los círculos donde te mueves. Más actitud de víctima. La actitud. Poner excusas. Es que no podría y si yo pudiera. Yo es que he llegado un momento en mi vida en el que ni siquiera permito a mi potencial TDAH tomar control sobre mi realidad. Yo podría decir, es que soy una persona muy desorganizada, es que soy una persona muy caótica. No. Si me responsabilizo de mí propiamente, de mi propio cerebro, dejo de tomar ese tipo de pensamientos, decisiones y palabras para de verdad transformar e influir la realidad a mi alrededor. Y tomar mayor responsabilidad y mayor control de lo que está sucediendo. Enfocarse en la escasez. Lo contrario es vivir desde la gratitud. Pero claro, es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que si yo tuviera, es que sería tan guay la vida. Sí, todos. Si nos dan un millón de euros va a ser fantástico y vamos a tener todo lo que queramos. Pero, my friend, ¿qué ya tienes? Probablemente si tengas un teléfono en la mano y estés entendiendo este idioma, vivirás en España o en Latinoamérica. Si vives en Latinoamérica puede que estés en una situación bastante precaria. Pero si estás en España, probablemente tengas un sistema social bastante seguro, un entorno seguro, estés bajo un techo. Yo he vivido en África. Tengo amigos que son de barrios pobres en África. Y ellos también te leen teléfono y tienen acceso a Internet y afortunadamente pueden comunicarse con otras personas y tienen un cierto nivel de seguridad. Pero hay personas, hay niños, hay seres vivos en la Tierra que tienen muchas menos cosas que tú. Así que sí, acepto que estés en una situación difícil y si nos conociéramos en personas y hicieras terapia conmigo, pues te ayudaría a procesar esos sentimientos de escasez. Sin embargo, hoy te invito a que hagas el ejercicio de escribir tres cosas por las que te sientes agradecido y de la abundancia que hay en tu vida. Puede ser desde tener agua potable en el grifo, que es algo que das por supuesto, pero en la India no tienen agua potable en el grifo. Continuamos, culpar a los demás. Bueno, pues ahí tenemos la mentalidad víctima a one-on-one. Lo más básico es que todos tienen la culpa de todo y tú no tienes la culpa de nada. My friend, se acabó. A partir de hoy te vas a empezar a responsabilizar un poquito más de tu vida. Enfocarte en las limitaciones en vez de observar la infinita potencialidad del momento presente. Pues sí, si yo tuviera más pelo sería modelo y si fuera más alto habría ido a jugar al baloncesto. Pues bueno, soy lo que soy, me acepto, me quiero y con lo que tengo pues hago lo mejor posible. Problemas continuos. Es que me pasa esto, es que me pasa esto. ¿Por qué? Todo me pasa a mí. Pues si tú crees que todo te pasa a ti, pues te seguirán pasando cosas. Si tú crees que tienes poder de acción para influir esa realidad y cambiar tu entorno, también te pasarán esas cosas. Ser fatalista, que todo va mal, pues otra más. Todo es que a mí personalmente, si tienes esta mentalidad, chico, tu vida probablemente sea una mierda o vaya a seguir siendo una mierda. Porque tú estás creando tu realidad a través de los filtros de la percepción que pones. Porque la vida es del color en el que tú la ves. Si yo tengo un iPhone 11, puedo pensar, joder, soy una persona tan afortunada de tener un fucking iPhone 11 que hace unas fotos que te cagas. O puedo pensar, joder, es que yo quiero tener el iPhone 16, que es el mejor iPhone de todos. ¿Por qué? Todo me sale mal. Y lo mismo, con el todo me sale mal, es como puedes cambiar tu cerebro y observar oportunidades y potencialidades en lo aparentemente maligno de la situación en la que te encuentras. Como por ejemplo, esta historia tan famosa del hombre que tiene un caballo, se le escapa el caballo y dice ¡Oh, qué tristeza! Se me fue el caballo. Y dice, no es malo, no es bueno, se ha ido el caballo. Y vuelve el caballo con 30 caballos y le dice el vecino ¡Oh, qué bien! Ahora tienes 30 caballos, vas a ser el más rico del pueblo. Y dice el hombre, no es bueno, no es malo, son 30 caballos. Y se sube el hijo a uno de esos 30 caballos para intentar domarlos. Se cae, se rompe una pierna, viene el vecino y dice ¡Oh, tu hijo se ha roto la pierna, qué desgracia! Y dice el chino, no es malo, no es bueno, se ha roto la pierna. Y llega el ejército y se coge a todos los jóvenes del pueblo pero no se coge al que se había roto la pierna porque la tiene rota. Y le dice el vecino, ¡Oh, qué bien! No se han llevado a tu hijo el de la pierna rota. Y dice, no se lo han llevado, no es bueno, no es malo. Así que todo sucede. Si tienes una actitud derrotista de ¡Ah, soy, ya está, me rindo aquí, no puedo más con la vida, qué difícil! Pues también es una víctima. Y finalmente, si eres envidioso porque te gusta lo que tienen los demás, también eres una víctima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos desarrollar una mentalidad proactiva. En cosas como las que ya he mencionado. Puedes empezar a centrarte en buscar soluciones a tus problemas. En analizarlos específicamente y elegir un problema que quieras solucionar hoy. Y empezar a solucionarlo. Te puedes enfocar en las posibilidades también. En qué cosas ya hay en tu vida que son posibles. Qué oportunidad de cambio tienes a tu alrededor. Puedes asumir responsabilidad si solo haces eso. O sea, si te responsabilizas de todo lo que sucede en tu vida, en todos los sectores y factores, puedes llegar a sanar tu cuerpo de una enfermedad. Porque te responsabilizas del funcionamiento de tus células. Y a través de actuar, a través de tu consciencia y de tu cerebro, puedes ser capaz de cambiar el funcionamiento de tus células. Y si no me crees, busca experimentos sobre cómo afecta el estrés al desarrollo de enfermedades y al funcionamiento del sistema inmunológico. Busca cómo afecta el estrés a la aparición de úlceras de estómago. O a que se le caiga el pelo o las uñas a las personas. Porque el cortisol actúa a nivel celular. Entonces, una vez tienes interiorizada esa realidad del funcionamiento fisiológico humano, quizá puedas empezar a imaginarte que si tienes otro tipo de pensamientos en tu mente, puedes asumir responsabilidad sobre tu estado de salud. También te puedes enfocar en el potencial que hay en tu vida, que es infinito. Porque estás en un sitio, pero nada de tu futuro está escrito. Eres tú el que tiene la oportunidad de desarrollar eso. Puedes observar que los problemas no son para siempre, que las situaciones cambian, que todo cambia. Si lees un poco de taoísmo que tengo por ahí en el libro, te darás cuenta de que la historia que nos han contado en las religiones monoteístas de que las cosas son eternas y para siempre, no es cierta. Spoiler alert. El universo está en continuo proceso de expansión y cambio y nada de lo que ves a tu alrededor es estático. Los átomos, incluso como te he explicado en los átomos en el colegio, no es una visión cercana al funcionamiento real de un átomo. Un átomo son electrones moviéndose en lugares infinitos a infinita velocidad. Entonces, la realidad es lo contrario a estático. Es toda energía moviéndose constantemente, ondas electromagnéticas por todos los lados. Entonces, no. Los problemas no son estáticos. Todo es temporal. Tú eres temporal. Tú vas a morir. Yo voy a morir. Todo va a cambiar. Así que, usar el libre albedrío. Elegir y poder responsabilizarte de tu voluntad de decisión. Ser optimista y pensar que sí, vamos a morir los dos y toda la vida son todos problemas. Oh, pero ¿y si no? ¿Y si el futuro es mucho mejor que tu pasado? Y tener una visión de vida. Pensar que todo lo que tú quieres, si lo puedes, si trabajas, lo puedes. Bueno, todo lo que tú quieres. ¿Quién sabe? Todo. Pero pensar por lo menos que tu futuro puede ser mejor. Y cuantas más decisiones conscientes tomes hacia tu futuro, más conseguirás acceder a ellas y manifestar una realidad que esté alineada con eso. Y finalmente, alegrarse por el éxito ajeno. Porque cuantas más personas pongas en tu vida a tu alrededor que sean felices, mayor influencia tendrán en el número de días que tú eres feliz a lo largo del año. Y de esto que te estoy mencionando, también hay estudios. La probabilidad de que una persona deje de fumar o continúe fumando, cuando intenta dejar de fumar, está determinada en mayor medida, no de su voluntad, sino de su círculo social. Si tiene alrededor una mayoría de fumadores, esa persona es muy probable que siga fumando. ¿Por qué? Porque se irá de fiesta y todos fumarán y dirá, bueno, un pitillo más, no pasa nada. Pero si todas las personas de su alrededor no fuman, ella dejará de fumar. Y esto pasa con tus días de alegría a lo largo del año, tus días de tristeza y también por tu tipo de mentalidad. Si estás rodeado de víctimas, quizás sea hora de ir cambiando el círculo. Si estás en una relación tóxica en la que la otra persona se victimiza, quizás sea hora de darle las gracias por el tiempo que he compartido a la otra persona e invitarla a salir de tu vida. O tú tomar la decisión y decirle adiós. Mi nombre es Carleto Fluito, hago sesiones individuales, tengo un curso online, soy el fundador de Playing Camp, donde ofrezco a las personas una alternativa social y lúdica para que conecten entre ellos. Y puedes encontrar más de mi contenido, tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales. Espero que este vídeo te haya servido de algo, que empieces a adoptar una mentalidad más proactiva y si quieres más información te vas al link o escribes la palabra víctima en los comentarios y te contactamos con más información. Gracias por tu atención.